Estamos ya de vuelta aquí en BLM Noticias y nosotros seguimos compartiendo con ustedes qué es lo que nos trae Prensa Libre en cuanto al tema económico. Lo ponemos en pantalla para compartir con ustedes este día y que usted esté muy bien enterado. Ahí dice en relación Cuba-Estados Unidos impactaría al turismo. Recuerden esta relación que toma auge y ya se establece de una mejor manera en meses pasados. Ahora entonces podría tener un impacto en el turismo. Visitantes podrían cambiar su destino de viaje. 447.140 turistas de Estados Unidos llegaron en el 2014 y también dicen que 89.62 dólares es el gasto promedio diario de los estadounidenses. Y obviamente el incremento de turistas a la isla podría tener un impacto positivo en la economía cubana. Damos una vuelta de página y aquí vemos lo siguiente aporte será de 200 quetzales. Subsidio no se destinaría a fertilizante. Agricultores opinan que dinero podría no ser utilizado para el uso adecuado. La entrega de 200 quetzales para la compra de fertilizantes y lo tardío de su entrega ha generado diversas opiniones entre los mismos productores que ya están padeciendo y dicen que se avecina una gran crisis alimentaria y también en los cultivos debido al clima cambiante que hemos experimentado en Guatemala. Y seguimos volteando las páginas y en la plana internacional de Prensa Libre encontramos lo siguiente. Gobierno interino de Temer se debilita por audio. Caso Petrobras tumba ministro brasileño Romero Jucá. El programa es investigado por fraude millonario hablando de esa crisis política que está atravesando Brasil. La caricatura del día que colocamos en su pantalla y la puede ver e interpretarla. Prensa Libre presentó Bueno y esta mañana de todo lo que pasa en nuestro país tenemos que hablar de esas imágenes que circulaban hace unos días en los medios de comunicación En las redes sociales después de las lluvias de la semana pasado, bueno, las cientos de toneladas, los cientos de toneladas que fueron arrastrados al lago de Amatitlán vislumbraban una vez más el problema que se encuentra, el problema del manejo de los desechos sólidos y también la contaminación que enfrenta este lago y también otros lagos de nuestro país. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué planes hay ahora quizá con cambios en las administraciones? Hablamos esta mañana del rescate del lago de Amatitlán con el ingeniero Oscar Ahmed Juárez Sosa. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán. Muy buenos días y gracias por estar acá. Gracias a usted. Muchas gracias por invitar. Bueno, casi recién estrenado, ¿no? En el puesto, en febrero, precisamente toma posesión del puesto. ¿Cómo han sido estos meses en cuanto, digamos, al ordenar lo que ocurría dentro de esta organización y lo que se hace precisamente para rescatar al lago de Amatitlán? Bueno, en principio tratar de ordenar la institución, poner realmente, ubicando cada uno de los actores que van a intervenir en esta nueva administración. Superado eso, empezamos a hacer el diagnóstico. Afortunadamente estuve en esa institución cuatro años, en 2004-2008, y con ese conocimiento me permite ya empezar a accionar en los diferentes temas. Detectamos cuatro temas fundamentales, que son los que están dañando el lago de Amatitlán. El más preocupante es la contaminación hídrica. Casi 2.000 litros por segundo de drenajes de 13 municipios, porque Amatitlán está en la parte de abajo, son los que ingresan a través del río Villalobos, y eso ocasiona que se deteriore la calidad hídrica del lago. El segundo problema es el arrastre de sedimentos, que es provocado por el cambio de uso de suelo, principalmente en la parte de arriba, y también el tema de los desechos sólidos. Es un tema que le corresponde principalmente a las municipalidades ordenar, es un tema que estamos trabajando en conjunto, y que yo creo que en dos años vamos a ver este tema resuelto en gran medida. Dos años, bueno, podría ser quizá lo que se está pidiendo, porque sabes que vemos las imágenes, y si las podemos poner otra vez en pantalla, las imágenes que circulaban hace unos días en los medios de comunicación y a través de las redes sociales, de los desechos, y los desechos que fueron acarreados por las recientes lluvias, o sea, viene una vez más a sacar a luz este gran problema que tiene el lago de Amatitlán. Cuando vemos esas fotografías, ¿qué pasa por su mente? Esta actividad realmente es constante en la institución con el ingreso de las lluvias. Todos los basureros o botaderos ilegales que están en la parte alta de la cuenca, entiéndase los 13 municipios, las corrientes de agua hacen que estos desechos fluyan hacia las corrientes de agua. Entonces, en los primeros meses de lluvia, iniciando en abril, nosotros recibimos hasta 30 mil toneladas en esos dos meses, y esperamos recibir en total 45 mil metros cúbicos al final de la temporada, que es nada más el reflejo de la falta de regulación en los diferentes municipios, porque no se obliga al vecino a que tiene que pagar un servicio de recolección y darle tratamiento y disposición final a los desechos. ¿Qué pasa con esos desechos que vemos en las fotografías y estos 45 mil metros cúbicos de desechos que recibe el lago? O sea, ¿están en constante limpieza o se quedan allí en el lago? ¿Qué pasa con estos desechos? Claro. Nosotros, como parte de las actividades diarias de la institución, montamos trampas para basura. Estas trampas están montadas en la desembocadura del río Villalobos, ingresando al lago de Amatitlán, para que cuando entren estos desechos ya quedan en flotación y luego son confinados hacia un lugar donde con maquinaria y personal son extraídos del agua, puestos en un sitio especial y luego llevados hacia el relleno sanitario del kilómetro 22, que es una actividad que tenemos que hacer porque ya tenemos suficiente grande la cantidad ahí dispuesta en la desembocadura. Perfecto, trasladar esos desechos sólidos. Pero también, como mencionaba, hay otros aspectos que están afectando el lago, como usted mencionaba, la contaminación hídrica. ¿Y qué acciones se están tomando para trabajar precisamente con los municipios aledaños al lago, con las alcaldías? Porque ciertamente es un esfuerzo en conjunto. Claro. Nosotros estamos inicialmente tratando de cumplir con nuestras obligaciones desde lo que ya tenemos construido. Existe una infraestructura aproximadamente de 200 millones de quetzales en obras, en plantas de tratamiento que hoy están abandonadas. Entonces, lo primero que estamos haciendo es buscando los recursos para rehabilitar estas plantas. En el mes de junio y julio vamos a rehabilitar las primeras dos plantas. La planta de San Agustín, con la ayuda de la Municipalidad de Villacanales y sector privado, que nos está haciendo donaciones. El Ministerio de la Defensa nos proporcionó maquinaria para rehabilitar y proteger esta planta. Es una planta que tiene un caudal de tratamiento aproximado de 70 litros por segundo. Entonces, rehabilitamos esta planta. Luego nos vamos a inaugurar San Cristóbal con la ayuda de la Municipalidad de Misco. También estamos trabajando de la mano para rehabilitarla. Es otra planta con 30 litros por segundo. Y esperamos nosotros, mes a mes, ir rehabilitando esta infraestructura que ha estado abandonada. Y tenemos un plan que en el 2018 tenemos que tener el tratamiento del caudal con nuestras plantas alrededor de un 35-40% de los 1,600 a 2,000 litros por segundo que bajan por el río Villalobos. Es un largo proceso, ¿no? Y es un proceso, como menciona, en conjunto también con otras organizaciones, con municipalidades. ¿Qué interés ha habido? O sea, usted menciona que estuvo en esta organización hace, bueno, varios años atrás, pero del 2004 al 2008 usted estuvo ahí presente. ¿Qué interés ha cambiado el interés de autoridades de venir y encontrar una solución a esta contaminación del lago de Amatitlán? Bueno, como las autoridades son cambiantes, alcaldes van, alcaldes vienen y la verdad el tema ha estado bastante en el abandono. Igual que las plantas de tratamiento, el tema ha quedado parqueado. Si vemos la regulación en el tema de desechos sólidos, al igual no se ha puesto interés en el Congreso, está la ley de desechos sólidos, la ley de ordenamiento territorial y la ley de aguas que no pasan. Y estos son temas importantes que a nosotros como funcionarios nos amparan para poder regular estos temas. ¿Cómo decirle a los vecinos, ustedes paguen por su servicio de extracción de basura? Entonces, es un tema que se ha quedado libre a criterio del vecino y yo creo que no puede ser así. En El Salvador, un ejemplo muy puntual. Los congresistas, a través de la petición de algunos funcionarios, el cobro por el manejo de los desechos lo unieron al pago de la factura de la luz. El pago de la factura de la luz es un factor común para todos los que vivimos en la cuenca. Todos pagamos nuestro servicio a través de la energía eléctrica a la empresa eléctrica. Entonces, se puede implementar en Guatemala el cobro con los municipios que ya estén listos y ordenados para trabajar el tema, en la cual las municipalidades tienen la capacidad para pasar haciendo la recolección con todos los vecinos y poder hacer el ensayo, si gustan, en un municipio en el cual se demuestre que el sistema sí funciona. Porque aquí la clave está en ampliar la base de contribuyentes. Hoy, una pequeña parte de la población, hablemos de un 30-40%, es la población que paga su servicio de extracción y la demás la pone en un basurero clandestino, la pone en un centro comercial, en un buzón municipal o simplemente en el drenaje. Entonces, se necesita más recursos para que este sistema funcione de manera o en función del tiempo que sea sostenible. Claro, y concientizar tanto a vecinos o a quienes viven, como usted dice, alrededor de la cuenca y también a las autoridades, porque claramente no es tan fácil recuperar este lago así de fácil como se quiso hacer ver en la administración pasada, ¿no?, con la solución mágica para el lago de Amatitlán. Sí, definitivamente. El gran error, independientemente si hubiese funcionado el líquido o sustancia que se iba a aplicar, están atacando los efectos y las causas, nunca las tomaron en cuenta. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo nuestra función fiscalizadora con la industria y sector privado, con las urbanizaciones, tratando de visitarles, motivándoles a que sus plantas de tratamiento tienen que estar en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con los parámetros de descarga que ya establece un acuerdo gubernativo, que es el 236-2006, en el cual ya para este tiempo lleva una parte de cumplimiento en esas descargas y nosotros estamos llegando con ellos para que en primer lugar se entere. Hay mucha gente que ni siquiera sabe de esta normativa legal y que tenemos que cumplir todos. Perfecto. Bueno, solo viendo las fotos, yo me atrevería a decir que no, la solución mágica no sería la respuesta para recuperar el lago de Amatitlán. ¿Cuántos recursos se necesitan para poder realizar un trabajo integral y poder venir a rescatar el lago de Amatitlán? Propuestas hay un montón, depende del… ¿Se tienen los suficientes recursos o harán falta? No, en este momento no contamos con recursos, solamente tenemos el presupuesto de funcionamiento, que son 25 millones, gracias a que la Municipalidad de Villanueva se hizo cargo en la operación del relleno sanitario, nos quedan alrededor de 5 o 6 millones, que es lo que vamos a utilizar para rehabilitar una planta de tratamiento a base de lagunaje en la desembocadura del lago de Amatitlán, pero depende de la planificación. Yo creo que no debemos de asustarnos o espantar a la gente que puede tomar esta decisión de darnos recursos de pedirle mil millones, doscientos millones de quetzales. Yo creo que lo podemos ir haciendo por fases, para recuperar las plantas de tratamiento que están abandonadas, necesitamos alrededor de unos 20 a 40 millones de quetzales para poder ya en funcionamiento nuestra infraestructura. Está la planta de la Serra en Vía Canales con capacidad de 400 litros por segundo, que hoy está parada, la planta del Frutal en Vía Nueva con 400 litros por segundo, que igual está detenida, y yo creo que es posible a corto plazo tener muy buenos resultados. Perfecto, y ya para ir finalizando, ¿cómo se le explica a la población guatemalteca la importancia que tiene el rescatar el lago de Amatitlán? Y también, bueno, quizá venir y crear ciertos procedimientos y protocolos para la conservación de demás lagos en Guatemala, porque muchas veces la población no entiende la importancia de rescatar este tipo de lagos y también, obviamente, otros recursos hídricos del país. La verdad es que el lago de Amatitlán, en primera línea, es un reservorio de agua. Tenemos más de 150 millones de metros cúbicos de agua almacenados allí, que al momento de que los pozos colapsen, que no estamos muy lejos de eso, sino empleamos técnicas de infiltración de agua en la parte de arriba, que es nuestro cuarto eje de función, entonces vamos a tener que utilizar el agua del lago de Amatitlán, y eso es importantísimo, estamos ensuciando nuestra fuente. Entonces, a nivel nacional, hay muchas fuentes que aún están limpias y debemos de ordenar en ley para proteger nuestros mismos recursos. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana hablando un poco acerca del rescate del lago de Amatitlán, después de que circularan estas fotografías que ciertamente impactaron a todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias al ingeniero Oscar Ahmed Juárez Sosa por estar aquí con nosotros. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que nosotros ir a la pausa, pero en unos momentos regresamos. Ya saben que BLM Revista viene a continuación y vamos a la campaña del mes. Buenos días, soy Yuri Giovanni Melini, director general de Calas, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos ligados a los temas de ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en defensa del territorio. Somos parte de la campaña, somos defensores.